La modelo y presentadora mexicana Janet García, sin duda, se ha convertido en una de las famosas más deseadas de nuestro país. La chica del clima del matutino de Televisa hoy no solo ha robado corazones en México, sino que su espectacular belleza es conocida en varias partes del mundo. Janet García suele publicar atrevidas fotografías en las que presume su magnífica figura con diminutos atuendos que levantan la pasión de sus seguidores. Además, de vez en cuando, da tips de alimentación y rutinas de ejercicio que, según ella, son el secreto de su bien formado cuerpo. Hace unos meses, la guapa Reggio Montana se unió a las filas del programa matutino para brindar a los televidentes los pronósticos del clima con su estilo sensual y divertido. Desde ese entonces ha ganado cientos de seguidores, quienes no dudan en expresar su admiración con atrevidos piropos. Recientemente, Janet decidió consentir a sus más de 7 millones de fans a compartir una fotografía en blanco y negro en Instagram en la que aparece con el torso desnudo abrazando a un oso de peluche. La publicación fue acompañada por el siguiente mensaje, feliz lunes apóstrofe punto la postal rápidamente alcanzó más de 370 mil likes hasta el cierre de esta edición, y cientos de comentarios que halagan la sensualidad de Janet, entre los que destacan. Ya quisiera ser ese obsito, qué suerte la de ese oso, te felicito por tan lindo cuerpo escultural, si ese oso hablara. No podría hablar, hermosa cuerpo divino mi Janet, quisiera ser ese obsito en ese mágico momento punto 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 punto, sig. Sin duda, Janet sabe cómo mantener contento a su público, que agradece que en ocasiones derrita sus corazones, con información de Instagram y la neta noticias. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments. Comentarios Power Eva. ¡Suscríbete al canal!